Estación de servicio de... ¡Llegó un cliente! ¡Caminar! ¡Hola chicos, tengo que usar su baño! El baño es solo para clientes que consuman, Rolfi. ¿Podríamos usar tu tractor? ¡Sí, claro! La llave está en la cochera. ¿Es eso una coagulación de tierra y barro, Rolf? ¿Tú le diste permiso de entrar a mi casa? ¡Deja la lodo! ¡Calma! ¿Nunca va a lograr entrar? ¡Que las moscas de tu vaca infecten tu trasero!